¡Muy buenas a todos, magos y maguitas! Yo soy Bandolero7.0, Wizard, y bienvenidos a Hogwarts Legacy. Estamos aquí en Retrato en Apuros, siguiendo las indicaciones de Astoria, he llegado a la ruina. Ahora he de buscar el otro retrato de Ferdinand, eso sí, deberían darme con ojo por si me encuentro con los Ashwinder. Pues nada, vamos a ver el Ferdinand, que tiene que estar por aquí, por la ruina. Ya la he limpiado, y vamos. Vale, aquí quedamos un poquito. Bueno, vale, para identificar a un equipo. Ok, últimamente no me están dando equipo bueno, pero bueno, valga la redundancia. Vamos ya, me voy a ver qué está. Ferdinand este que está por aquí secuestrado, a ver si lo salvamos. A ver, el retrato, por ahí para arriba, y cómo voy para allá. A ver, veo una entrada, ahora no. Qué raro. A ver, entonces no será esta. Está este pavo, tío. No sé cómo encontrarlo. A ver. Aquí me ha hecho de noche tela, como siempre. Esto ya lo limpié. A ver, qué es de allí. Eh, amigo. No, bueno. Se ha levantado. Sí. No le he hecho nada. Ahora sí. Vale. 37 metros. Esto ya lo miré, tío. Tenía que estar por ahí debajo, pero no sé cómo llegar ahí. No, no tiene. Vamos por ello. Lobito. Ahí, lobito. O no. Cuidado. Cuidado. Llevo el pelado de chucho. Y este. Cuidado. Ese sí, mada. Todo ahí. Vale, lo reviento. A ver, la entrada de la ruina, pues no tengo nada claro. Esto ya lo he hecho, vale. A ver. Esta entrada, tío. Ok, ocho de oro que nos llevamos. Espero ya que sea por aquí, en verdad. Ok, por aquí sí hay ya. Vale, lo hemos encontrado. Que no estaba clara la entrada. Venga, vamos con el holomora. Por aquí primero un poco. Aquí. Y vamos a buscar el otro. Aquí. Vale. Lo tenemos. Fijaros qué bien se ve la entrada, los ladrillos y todo. Se nota que le han trabajado bien el jueguito, ¿vale? Venga, ahí está el cuadro. Sombrero de copa escarlata. Tenemos ahí una maguita. Y vamos, así lo liberamos. Habían encerrado aquí, ¿vale? Esos bufones de ahí fuera estaban hablando de quemarme a mí. Si tuvieran dos dedos de frente, se darían cuenta de que tengo más valor para ellos intacto y en las tres escobas. ¿Cómo es eso? Con todo lo que he oído de pasada, soy una fuente veraz de información. Venga, no te quedes ahí. Tengo que volver para la hora del cóctel. Sin mí, eso parece un funeral. ¿Y si no quiero devolverle a las tres escobas? Vamos a ver lo que dice. A la cabeza de puerco. A ver, a ver. ¿Y si en vez de eso le llevo a cabeza de puerco? Qué malo, ¿no? Pobrecillo. Ya, claro. Qué gracia. Venga a las tres escobas, por favor. Seguro que me están echando mucho de menos. Llévame con mucho cuidado, ¿quieres? Yo tengo los bombachos arrugados. ¿Dónde me has puesto? Esto está oscurísimo. No pienso tolerarlo. A la saca, seguro. Marco de felicidad lo tenemos ahí, ¿vale? Y pues nada. Hay que ir a las tres escobas o a cabeza de puerco. A ver qué es lo que decidimos. Vale. Cierro. Por ahí. Aquí va bandolero. Wizard. Venga. Me ha pillado que está muleado esto. Vale, ya. Vamos a intentar exterminar todo esto. Aquí tenemos varias cositas, algún, por terminar. Y a ver qué hacemos. Vamos. Hoshme. A cabeza de puerco. Vamos. ¿Qué decidimos hacer con este hombre? Aquí. Aquí me queda algo por ahí todavía. Tenemos dos, ¿vale? Aquí. Tres escobas o a cabeza de puerco. A ver qué hacemos. Pobrecillo. Lo llevamos a cabeza de puerco, ¿vale? A ver, vamos para allá. A ver qué tal. Qué nombre. No tenemos que quejarse. El Ferdinand este. Es muy gracioso. De Tribunstic. Tres escobas. Pues nada, a ver. ¿Dónde lo ponemos? Aquí. Colocamos aquí. Está bien, ¿no? Que nos acompañe aquí, hombre, en cabeza de puerco. No le gusta, pero... Aquí está. De vuelta a mi pared, y más angelical que nunca. Yo tampoco iría tan lejos, la verdad. No acostumbro a dar las gracias. Practican más bien servil. Pero supongo que lo adecuado sería mostrar cierta gratitud. Como muestra de buena voluntad, excluiré de mis informes al director cualquier fechoría que oiga sobre ti. Y oigo muchas cosas. Ahora largo de aquí. No pueden verme hablando con los alumnos. Venga, vete. No pasa nada, amigos. Te he vuelto. A ver qué pasa. Venga. Mira aquí. Bien, ya. Misión completada, ¿vale? Y nos da el estante de rareza. Ok. Pues nada, Peñita. Ahí lo vamos a ir dejando. Ya haré otro capítulo. ¿De acuerdo? Ahí. En la próxima. En el próximo episodio. Haremos. A de prepárate para los timos. ¿De acuerdo? Pues nada. La copa de las casas. Aquí al gran cómodo. Ya pues nada, Peñita. Un saludito para todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. 9, 3, 4. 5, 20, 5, 14. 6, 4, 15, 6. 2, 3, 4, 15, 6, 7, 8. 4, 15, 6, 7, 8.